Si hay dos dirigentes que se parecen poco o nada, son Feijóo y Sánchez. No solo las ideas que representan, sino la gestión que representan. Feijóoo tiene un bagaje de gestión importante a su espalda, exitoso. Sánchez no tiene un bagaje de gestión exitoso a su espalda. Él cuenta su gestión por cifras, 400 condenados con sentencias revisadas, 1.300 vuelos en falco en el año pasado, 1.500 asesores... ...y veremos a ver qué pasa con la malversación. Por tanto, cuando el Partido Popular llega al Gobierno y estamos trabajando para ello, venimos a mejorar nuestro país, a cambiar lo que está mal... ...y a proponer medidas más positivas que lo que está en el Partido Socialista ahora mismo. Por tanto, lo que haya que derogar se derogará, lo que haya que transformar se transformará... ...y lo que haya que modificar se modificará.